Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este día. Durante la temporada vacacional se dieron 30 robos a escuelas en las 8 regiones del estado, así lo reportó la Secretaría de Educación de Guanajuato. De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia estatal, la Delegación Regional Centro-Oeste-Guanajuato, que comprende los municipios de Guanajuato Capital, Silao, Romita, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado, es la que mayor cantidad de atraco sufrió con 9. Al momento, la Secretaría de Educación no ha dado a conocer el monto al que ascienden los robos a las escuelas, pero ya se introducieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Los usuarios que eran derechohabientes del Seguro Popular y que ahora recibirán atención en el Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi, no podrán ser atendidos en el IMSS e ISTE a menos que tengan una urgencia de gravedad, así fue confirmado por las autoridades de salud federal en Guanajuato. Oscar Iván Rosas Morales, subdirector médico del Hospital Regional del Issste en León, recordó que por parte del Instituto, a inicios de año recibieron una circular como unidades descentralizadas que dependen de la Federación. Especificó que en el caso de los pacientes que no tengan una necesidad real, se les orienta a acudir a recibir atención en el resto de la infraestructura que tiene el Estado, para que sean atendidos y se refieren específico a los centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud. Tuvieron que pasar varios años para que la cantante Julieta Venegas volviera a consentir a sus seguidores en la Ciudad de León, a la que regresará el próximo 20 de febrero para ofrecer un concierto muy especial en el Foro del Lago. Se trata de un show en formato acústico donde sonarán las canciones más importantes del intérprete y también una que otra sorpresa como temas inéditos y hasta melodías de otros artistas. Los boletos tienen un costo de $1,100, $800, $600, $500, $350 y $250 y están a la venta por Superboletos y en tiendas firma de Altacia y López Mateos. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el ciñete bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. Más tarde, ve el ciñete bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.